¡Hola, claneros! ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a ver la estrategia Lavaloon. Unos ataques que no han hecho en guerra, bestiales. Vais a ver cómo me han hecho un 100% en guerra. Y claro, tienen ayuntamiento 9 y he estado pensando unas cosillas que explicaré al final del vídeo. Ya veréis, ya veréis qué interesante. Bueno, este es mi ayuntamiento 9. Como ya sabéis, vamos a hacerlo un pelín más chico. Hay que agrandarlo y después achicarlo. Pero bueno, el tema este es que este es mi ayuntamiento 9. Fijaros, pues la verdad es que es bastante joven, murallas al 7, etcétera, etcétera. Pero eso no impide que puedas hacer 3 estrellas en guerra, ¿vale, claneros? Así que bueno, simplemente para hacer 3 estrellas en guerra, vamos a verlo y veamos la guerra que me hicieron ayer. Es increíble. ¡Derrota! ¡Claro que sí! Nos hicieron 20 estrellas de más. Nosotros la verdad es que atacamos, pero no teníamos ni punto con comparación con Massons of War. La verdad es que están dedicados solo y exclusivamente a las guerras. Vamos a ver un poco su perfil. Ya veréis el equipo enemigo. Fijaros, 132 guerras ganadas. Esto es una locura. O sea, prácticamente hacen guerras una detrás de otra, ¿vale? Y después, si vemos, también había un poco de... No, estaban todos ayuntamientos 9. ¿Hasta dónde era el ayuntamiento 9? Vamos a ver un momento. El 6, ayuntamiento 9. El 7 también es ayuntamiento 9. El 8, el 9. Hay un montón de ayuntamientos 9, tío. ¡Uf! El 10 también. El 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16. Pero bueno, ¿cuántos ayuntamientos 9 hay? El 17. Hasta el 17, ayuntamiento 9. Vamos a verificar los cláneros que nunca se saben. Y el ayuntamiento... Bueno, perdón. El 8 ya es el ayuntamiento 18. Vamos a ver si el 17 también lo es. El 17 también es un ayuntamiento 8, ¿vale? Pues hasta el 16 son 16 ayuntamientos 9. Increíble. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a ver mi clan, ¿vale? New Sense 1.0. Porque la verdad es que no creo que tenga 17... Bueno, 16 ayuntamientos 9. Vamos a bajar por aquí a ver... Yo sí soy ayuntamiento 9. El 5. Veamos a ver 7 combos. Claro, como no han hecho, pues... Vamos a atribuir también al Raúl Mar. Vamos a ver si aquí es un ayuntamiento 9. La repetición, como veis, 3 estrellas en casi todas. Ha sido una paliza increíble. Y vamos a ver las repeticiones. Fijaros la cacho de base que tiene Raúl Mar. Y vamos a ver, porque seguro que le ha hecho un Lavaloon increíble o un ataque mega. Vamos a ver. Yo creo que es un Lavaloon. Efectivamente, fijaros. Y lleva hasta 2 montapuercos para sacar el castillo y el clan. Vamos a ver esta repetición, ¿vale? Bien, saca por aquí el castillo y el clan con... Uy, no lo saca... Lo saca del todo. Creo que no ha salido la bruja. Veamos. Vale, parece que... Sí, se ha salido entero porque han salido 6 magos y unas cuantas arqueritas. Bueno, pues se lleva el castillo y el clan una esquina. Lo mata. Y claro, esto es fundamental en un ataque Lavaloon, ¿vale? Tú puedes hacer esto. Ahora no entiendo por qué se lo va a llevar a esta esquina. Si está sacando bien los magos. No lo entiende exactamente. A no ser que quiera matarlos con un globo, ¿vale? Pero bueno, estrategia Lavaloon. Sacas tu castillo y el clan y con un golem y los héroes y un hechizo de salto. Si acaso, alguna gente utiliza también rompemuros y un hechizo de rabia, ¿vale? En vez del hechizo de salto. Pues simplemente lo que tienes que hacer... La idea es que con tu héroe y un golem, pues intentes destruir mínimo el castillo del clan, el antiaéreo, un antiaéreo mínimo y la reina arquera. Fijaros como la reina arquera de aquí, de Enigmar, se va a encargar de machacar buena parte de aquella zona y va a intentar destruir la reina. Vamos a verlo. ¿Cuánta vida le quita? Es reina al uno. Uy, casi. Y bueno, mientras tanto, el ataque ya había empezado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no te quedas sin tiempo en este ataque. Los globos son un pelín lentos, ¿vale? Y siempre hay que reservarse unos cuantos en la recámara porque son los que te hacen ganar la partida. Fijaros como los vas lanzando en grupillos de dos para aniquilar todo lo que puede. Ha llevado varios abuesos. Los abuesos van exactamente enfrente de los antiaéreos y son los que te tanquean los globos, ¿vale? Fijaros como va aumentando todo el daño por la base. Ya actualmente le quedan muy, muy pocas defensas. Y fijaros como los globos que se han reservado, pues simplemente era para destruir las defensas que ya quedaban en la periferia de la base y que no tengan que recorrer tantísima zona, ¿vale? Tantísimo terreno los globos para llegar a esas defensas y perder el tiempo, ¿vale? Fijaros que como con la caída de los globos y aparte los cachorritos de lava al morir los abuesos, pues han matado a la reina. Ahora están matando al rey. Actualmente fijaros todos las llamaradas que les lanzan... Bueno, llamaradas, las bolitas de fuego. Esas llamaradas, no veas. Si lanzaran las llamaradas como los dragones sería una bestialidad. Pero bueno, claneros, fijaros cómo sigue el porcentaje. Ya ha conseguido la segunda estrella en un 94%, ya mata al rey del todo. Quedan tres edificios, bueno, quedan cuatro. La he hecho a esta constructora. Y fijaros cómo los abuesos son fundamentales en el ataque. Aparte de que te tanquean los globos, los cachorritos de lava son los que te hacen el porcentaje en la base. Fijaros qué buena combinación. Su tres abuesos en el que a ti el clan llevaba un gol en al 5. Y con eso, pues simplemente te hace un 100%. Y ahora vais a ver, porque yo quiero que veáis el ataque que me han hecho a mí. Pero antes vamos a seguir contando cuántos ayuntamientos. Nueve tengo yo, porque el clan enemigo tiene 16 ayuntamientos nueve. Y yo no creo que tenga 16 ayuntamientos nueve. Vamos a ver, vamos a bajar aquí abajo. Gian Franco, tú tienes ayuntamientos nueve, Gian Franco. Oye, ¿y por qué has hecho solo un ataque? Muy mal eso, eh. Vamos a hablar con los co-líderes a ver si te echamos o no. Mira, esta base de lujo. Me gusta bastante esta base. Protege súper bien todo. Vamos a ver la repetición. Maxim, vamos a verla. Porque es que la verdad tiene que dejar de desear. Es que este jugador creo que ya la habrán echado seguramente. Bueno, pues un ataque el avalú, pero no creo que haga... No creo que haga la misma estrategia. Vamos a ver que lleve en el castillo el clan. Vamos a darle aquí un pelín rápido al por dos. Y vamos a subir para arriba un pelín. Vale. Mete. Fijaros como en el castillo el clan lo que llevaba eran dos sabuesos. Vale. Perdón, un sabueso. Entonces ha lanzado dos sabuesos en una zona de antiaéreos. Y otros dos sabuesos en la otra zona de los antiaéreos. Vale. Y ya por detrás ha metido un montón de globos. Y fijaros como no los lanza todos. Se reserva unos cuantos para lanzarlos por detrás. Porque lo grosso, todos los globos han entrado por delante. Entonces tú por detrás con unos cuantos globos ayuda a esos globos que van haciendo la destrucción masiva de la base. Y fijaros como actualmente no le queda casi... Bueno, le queda un sabueso. Pero otros tres han muerto que han creado a cachorritos de la base. Que son los que se encargan de hacer el porcentaje en la base. Y bueno, el rey y la reina lo tiran por abajo para hacer lo que viene siendo el ayuntamiento. Y seguir avanzando en la base. Y fijaros como se aniquila toda la base bastante rápido. De todas maneras, claneros, esta base te puede jugar una mala pasada. Tú crees que la vas a ganar. Pero resulta que al tener tantísimas defensas juntas. Tú lanzas una tropa y te disparan normalmente. Pues en una base normal cuatro defensas como mucho. O cinco porque están dispersadas por la base. Tienen murallas, no tienen un rango de ataque tan amplio como para que lleguen todas las defensas a esa tropa. Entonces, en este caso hay muchísimas defensas juntas. ¿Vale, claneros? Entonces, tú lanzas una tropa y te están disparando nueve o diez defensas. Y te crees que la vas a ganar con un simple ejército omega. Y al final te funden porque hay un montón de defensas juntas que te están disparando a una velocidad increíble. Entonces, te quitan muchísima vida. Y bueno, vamos a ver el tema porque seguimos todavía por aquí. ¿Qué número será este jugador? Vale, es el 13. Pues vamos a irnos directamente al 16 porque el 16 de su clan sí que tenía ayuntamiento 9. Vamos a verlo por aquí que este jugador Borja sí que ha hecho sus dos ataques. Vamos a ver los Borja. También es ayuntamiento 9. Entonces, la guerra ha estado medio equiparada. Menos por el tema de los héroes porque el clan enemigo tenía unos héroes asombrosos. Y bueno, vamos a subir a mi aldea, ¿vale? Que es el... Creo que era yo el 5 por ahí. Vamos a ver. Yo creo que sí o era el 9. No, era el 5. Bien, aquí estamos. Bien, pues esta es mi aldea. Clanero Anikilo Gamers. Yo me marqué dos estrellas solo en guerra, ¿vale? Sumé dos estrellas. Y bueno, el primero me faltó el ayuntamiento que estaba la verdad que muy centrado y no llegué bien. Pero bueno, vamos a ver el ataque porque a mí me lo hizo el 11 del clan enemigo. O sea, seis puestos por debajo de mí. Fijaros la potencia. Tres estrellas. Bueno, este es mi diseño, ¿vale? Ya lo sabéis de mis diseños de aldeas que los subo siempre a YouTube. Y bueno, pues mi reina al 12, mi rey al 10. Fijaros como directamente no saca el castillo del clan como el anterior que hemos visto con Montapuerco. Sino que tira un golem, limpia la zona con unos cuantos magos. Ya mete su reina arquera. Espera un poco cuando ya esté medio en medio limpiada la zona para meter el rey. Y fijaros, el rey justo cuando los rompemuros han abierto y sigue avanzando. Ahora es el momento de lanzar el hechizo de salto. Ahí está. Algunos jugadores meten, efectivamente, metían una rabia tal y como ha hecho este. Entonces, fijaros como el rey ha saltado dentro, ¿vale? Ha saltado dentro porque tenemos el hechizo de rayo de salto. Ya ha machacado la reina enemiga. Y fijaros como en este momento solo queda de objetivo esa defensa aérea. Matamos la defensa aérea. El golem sigue haciendo estragos. Fijaros como va a romper... Bueno, ahora con el daño de salpicadura del golem, vamos a ver que vida le quita... Es que nada, es que se la ha cargado directamente. Le ha dado a dos puñotazos y el daño de salpicadura y ya está. Ahora, fijaros por donde ha lanzado los dos sabuesos. Lanza globos por detrás. No lanza todos los sabuesos del tirón, ¿vale? Bueno, lanza los globos por detrás. Lanza unos cuantos globos. Sigue lanzando otros cuantos globos. Y fijaros como en el fail que expliqué el otro día está clarísimo. Lanzamos primero los globos y después los sabuesos. Justo uno o un segundo y medio después. ¿Por qué? Porque los globos corren muy poco, ¿vale? Tienen una velocidad de... Bueno, tienen una velocidad muy lenta. Entonces, si lanzamos primero el sabueso y después los globos, el sabueso llega súper rápido. Fijaros que rápido va y al final ahí se queda. Y los globos no han llegado a destruir nada. Pero en este caso el jugador Wolverine lo ha hecho súper bien porque lanza primero una rista de globos y después seguidamente lanza el sabueso. Que eso es perfectamente lo que hay que hacer. Y claneros, lo que yo quería contar simplemente es que como yo tengo un ayuntamiento 9, ya mejoré... Claro, yo ya sabía de estos ataques, ¿vale? Ya subí algunos vídeos a YouTube explicando la balloon bastante bien. Y lo que hice, pues digo, contra, si yo soy ayuntamiento 9, yo puedo hacer estos cachos de ataques. Hay gente en mi clan que tiene su golem al 4 y como somos un clan al 5, pues con los galardones me donan ese golem al 4 y se pone al 5 directamente. Entonces puedo entrar porque yo también tengo los magos al 5. Lo único que me faltaba era el sabueso. Entonces empecé a mejorar los cuarteles, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto ya es un 100% tal y como estáis viendo. Vamos a darle aquí, bueno, más velocidad pero que es un 100% directamente. Se ve clarísimo. Entonces, claneros, yo me estoy preparando para estos ataques que es lo que quería contar. Porque, claro, el sabueso es bastante difícil de conseguir al nivel 2. Porque primero tienes que tener lo que vienen siendo los cuarteles, ¿vale? Por ejemplo, este cuartel tal y como veis, pues ya tengo el sabueso, ¿vale? Pero lo tengo al nivel 1. Cuando consigues el sabueso, ¿vale? Pues hay que mejorarlo. Entonces, yo ya llevo mejorándolo bastante tiempo. Me parece que eran 10 días. Y ya me queda un día y 4 horas. Claro que sí, claneros. Dentro de poco veremos en directo repeticiones de ataques de Aniquilo Gamer, ¿vale? De mi cuenta segunda. Y veremos cómo se pueden hacer 3 estrellas pero en directo. Porque, claro, repeticiones, pues bueno, estar hechos los ataques no tiene mucha gracia. Pero os lo voy a explicar a la perfección. Así que, de vosotros consta, si este vídeo llega a 2000 likes, ¿vale? Que es súper fácil, la verdad. Pongo unos retos súper fáciles para vosotros. Simplemente llega a 2000 likes. Pues veremos el día de mañana una, claro, una repetición mía. Bueno, una repetición no. Un ataque en directo y si acaso una repetición, ¿vale? De mi ataque con sabuesos, globos, lo que viene es un labalún con el gol entanqueando para que entren los héroes. Va a ser increíble. Y, por cierto, tengo 35.000 de oscuro. Vamos a ver qué puedo hacer con ellos. Porque, claro, en un día y 4 horas termina mi sabueso. La reina creo que vale 70.000 o por ahí. Vale, vale 65.000. Y, claro, quiero subir la reina al 15 y después el rey al 15. Ya sabéis la estrategia del 5 que yo siempre os explico. Y la verdad es que cuando ponga la reina al 15 esto va a ser unas 6 estrellas en guerra bien marcadas. Y seguro que mi clan va a empezar a copiarse y vamos a tener una guerra bastante buena. Sobre todo en los ayuntamientos 9. Porque se puede hacer algo bestial. Y, claro, los golems lo que estamos mirando es que yo los golems los tengo al 1. Pero, bueno, el tema está en que alguien me done el golem. Así que sin problema, clanero. Y, bueno, yo me despido. Espero que haya gustado la estrategia Lavalum. Porque la verdad es que es una bestialidad. Si tenéis un ayuntamiento 9, no lo penséis. Contra ayuntamientos 9. En guerra, un Lavalum. Claro, tiene que estar la defensa aérea bastante... Bueno, por lo menos una defensa aérea bastante bien puesta. Para que tú puedas entrar con tu rey, tu reina, un golem, unos cuantos magos. Entras con un hechizo de salto y rompas la reina. Rompas también un antiaéreo. Y, si acaso, el Castillo y el Clan. Esas tres cosas son fundamentales, ¿vale? Así que, bueno, claneros. Yo me despido. Espero que estéis suscritos. Y, como siempre, ¡a por todas!